¿Qué es el Plan de Desarrollo Municipal? Todo un programa y un proceso de formación que finalmente redunda en que haya un control de lo que es los recursos que llegan a las instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad. De manera particular una invitación a que nos apoyen a través de los comités de alimentación escolar a hacer una viduría y una vigilancia de la calidad de la entrega de los alimentos y del programa de una inversión tan importante. Lo mismo por ejemplo la iniciativa del transporte escolar que está llegando al sector rural y a los niños de Villas de San Ignacio. Y bueno, invitarlos a que continúen desarrollando esa vocación innata que tienen para ser los líderes no solamente de ahora sino del futuro.